Estabamos sentados cantando esta canción y de pronto llegó ella y me dijo corazón Andar en auto calienta el planeta, por eso mismo cambiaré a la bicicleta Viviendo en la ciudad más grande del mundo, te dije por favor, esperate un segundo Después pudimos irnos por caminos que nadie ha podido recorrer, limitamos una calle Hay un punto final, hay un punto final, hay un punto final, hay un punto final Los tope nos pusieron para detenerte hermano, también tienes por si quieres este freno de mano Andar en coche caliente el planeta, anotos pantorrillas rodeando la banqueta Me encontré con un maíz muy bonito en el mercado, resulta que en su genética está modificado Mi niño no se puede comer un taco a gusto, alérgico, veneno verde transformado Hay un punto final, hay un punto final Lo buscaron, lo encontraron con codicia, lo sacaron en el mar La red de petróleo ahora está muy preocupado, es curiosa la justicia divina del hombre Allí tienes un gobierno consumiéndose en su nombre Dicen que nadie es profeta en su tierra, me imagino que eso no ha de ser peor que la banqueta Andar en carro caliente el planeta, amé tus caderas, amé tu bicicleta Hay un punto final, hay un punto final Hay un punto final, hay un punto final ¿Podemos hacer las rolas nuevas? Juancho, Juancho era un triste cocodrilo Que vivía sur la laguna Juancho, Juancho, Juancho No, 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 no Gracias por ver el video.